Seis muertos y 31 heridos dejó un tiroteo en medio de un desfile en conmemoración del Día de la Independencia en los Estados Unidos. El lamentable hecho ocurrió en las afueras de Chicago, en la localidad de Highland Park, Illinois. El desfile conmemorativo empezó a las 10 de la mañana, pero 10 minutos después empezaron a escucharse los disparos que habrían sido propiciados por un hombre blanco de entre 18 y 20 años, quien apuntaba con un rifle desde un edificio aledaño a la celebración. Según las autoridades, el sospechoso, quien escapó, fue identificado como Robert E. Crimo III, de 22 años, descrito como un hombre de constitución pequeña con pelo largo negro y que vestía una camiseta blanca o azul. La médico forense del condado de Lake, Jennifer Bannick, confirmó que fueron 5 las personas fallecidas en el lugar de los hechos, mientras que otra murió en el hospital. Cientos de personas corrieron despavoridas en diferentes direcciones para resguardarse de los disparos que creían inicialmente eran fuegos artificiales. Al momento que cesaban los disparos, se sospecha que el tirador recargaba su rifle desde una azotea.